¡Hola, mi peldopianos! ¡Ali! ¡Aquí está! ¡Aquí están las cantacumbas del terror! ¡La cantacumban! ¡Del terror! ¡Sí! ¡De debir! ¡De debir! ¡Este cajote! ¡Este cajote! ¡Este último éxit! Y este éxit doble, que es por lo que más vamos a hablar, que es que es doble, el doble de grande, y que nos ha estropeado la ludoteca, ¿vale? Efectivamente. Tiene un tamaño, por si no os hacéis a la idea, de dos veces... Sí, coge, coge. ¡Venga, voy a sacar el mejor de todos para compararlo! ¡Venga, va! Es más grande que dos veces un éxit, ¿vale? O sea, es un poquito más grande que los propios éxits. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos así la biblioteca súper bonica, súper tal, con todos los éxits que hemos hecho... Vale. Y ahora este por nuestra. Claro, yo me imaginaba que lo que iba a ser era el doble de ancho. Así que estaban todos los éxits puestos así bonicos y esto sí. Bueno, ahora estaba de bajo, estaba colocadito. Así que, vale, primer cosa importante del comentario del juego, que es doble, no solo en su tamaño, sino en su contenido, en la duración de la partida... Y primer detallazo del juego es que puedes hacer un stand-by, un parón. Sí. Tiene un auto guardado dentro del juego. Pero a mí me gustaría saber quién ha podido resistirse. Eso está bien. Ha hecho una pausa y ha seguido otro día. Eso en los comentarios, que nos pongan. Si alguno lo habéis jugado en dos partes diferentes y no del tirón, ponlo aquí en los comentarios. Porque realmente sí que lo pone. Un enigma en dos partes. O sea, te hace lo que sería la duración de un éxito normal. Dice, en este momento puedes, te aconsejo que te levantes. Juego para más de 16 años, con razón, ¿vale? Porque vamos a tocar temas un poco chungos, chungos, de 1 a 4 jugadores y de 40 a 80 minutos cada partida, ¿vale? En nuestro caso, vamos a hablar ya un poquito de la puntuación. La primera la hicimos más o menos rápido, en una horita creo que fue, pero la otra sí se alargó un poquito más. Bueno, en total fueron 3 horas de partida, en el total de la primera y segunda parte. Y tuvimos, bueno, espérate. 5 estrellas. 5 estrellas porque al final no acertamos, guay, por no utilizar bien la rueda. Hay que decirlo, porque realmente sí que estaba bien hecho. Sí que hicimos el final bien hecho, pero bueno. Así que vamos a daros un poco de información, no es mucho spoiler. No. Es la típica hojita. La gente que lo haya jugado va a saber de lo que hablamos. La gente que no lo haya jugado no va a ser ningún spoiler. Y cuando lo jugáis, pues sabréis el por qué estamos diciendo esto. Exacto. Así que. A ver, el acertijo más emocionante fue tensión y brujo, ¿vale? Que son los puntitos y el triángulo. Luego, el acertijo más difícil fue la antorcha, que es la luna. La luna, telita con ese. Y lo tuvimos que resolver con ayuda de una pista. Con ayuda de pista. No fue resuelto con la solución de pista, pero sí es cierto que tuvimos que utilizar las cartas de pista, porque... Y encima eso es del primero. O sea, yo me acuerdo que esa parte es del primero. Entonces, ¿qué pasa con este juego? Realmente es buenísimo. Sigo pensando, y lo dejo claro, que para mí los mejores exit, los mejores escapa, los mejores escape room son los exit. Mi experiencia con ellos es la más plena y completa. Pero, en este caso, tengo que decir que no ha conseguido superar a nuestro querido Oriente Express. Este es muy bueno. Pero, pero creo que los retos que hay en esta caja son muy buenos. Incluso mejor que ellos, que esos, que Oriente Express y que el resto. Más difíciles. Y quiero que meten unas cositas por ahí que son muy buenas. No os podemos decir a qué se refiere, pero el tema de la precaución que te viene en la caja me parece que está muy conseguido, muy bien utilizado. El tema de... Bueno, a ver, que tampoco sería spoiler decirlo porque viene en la propia caja. Viene con una vela. Y la vela se utiliza realmente, ¿vale? Entonces, eso me parece un mecanismo realmente bueno. Se utiliza, vuelvo a repetir, todo menos el plástico. Creo que han metido ahí pequeños guiños muy, muy buenos. Es eso. Creo que han ido un paso más allá. Realmente lo ponen como avanzado y yo lo catalogaría como experto. Y también tenemos que decir, al menos yo por mi parte, aunque creo que vas a estar de acuerdo, que quizá este sí que es uno de los éxitos, que recomendamos no jugar a dos. Y entiendo que mucho menos a uno. Porque hay partes o hay momentos o hay enigmas que te dejan un poco con el culo torcido. La mayoría te dejan con el culo torcido. Entre cuatro personas, dos haciendo una cosa y dos otra, por ejemplo, pues sería un poco más fluido. Creemos. Hay otros que sí que os hemos dicho que entre dos personas funcionan muy bien. Pero este, a ver, funciona muy bien. Si no tenéis un grupo para jugarlo, no hay ningún problema. Pero que yo creo que apostéis a eso, al 180 minutos, a intentar cuantas menos pistas. Y ya está. Y si tenéis que hacer pista, pues oye, pasarle el tiempo y ya está. Yo, mi opinión, igual que digo que los éxitos son los mejores para mí. También os digo que son los más difíciles. Y son los que siempre, o de normal, jugamos a dos como todo. Pero recomiendo más intentar meter algún jugador más. Eso es. Que si luego te da igual la puntuación, la experiencia de esos puntos, de esa puntuación, de esa valoración del juego. Pues obviamente, jugálo a dos en vez de tardar tres horas, tardar cinco y ya está. ¿Vale? Pero sí es cierto que tiene un plus. Y sobre todo, esta caja me parece más complicada que el resto. Yo lo hubiese catalogado directamente como experto en lugar de avanzado. Vale. Estos Inga y Marcus. Y es que han tenido ayuda esta vez. Inga, Marcus y Ralph Cuervo. Muy bueno. O sea, realmente os lo aconsejamos. Es muy bueno. Aquí ya podemos entrar en los temas de siempre. De si lo fotocopio para jugarlo más veces. Que si es un juego que te da solo una partida. Si realmente sois objetivos, miráis vuestra ludoteca. Vais a tener muchos juegos que solo le habéis hecho una partida y os ha costado cuatro veces más. Esto sabéis que es una compra de 10, 15, 20 euros. 22 euros. Y que va a ser una experiencia de una a tres horas. Y que va a ser una experiencia completa y muy muy guapa. Así que yo soy defensor aférrimo. De estos juegos me encanta, los tengo todos en todos los formatos. Pero en el caso de este especial de Exit, vuelvo a repetir que para mí es el mejor. Este es el más complicado. Con la ida de olla más grande que hay respecto a los demás Exit. Me sigo quedando en ranking. No estoy de acuerdo. Me sigo quedando con ranking Orient Express. La tumba del faraón. Y este se introduciría en ese top. Sí. Por debajo, pero en el top tres es. Que por cierto, si queréis ver más opiniones de otros Exit que ya hemos jugado, que los hemos jugado todos, recordamos, pues os dejamos por aquí arriba una tarjetita con otros vídeos de opinión que tenemos de Exit. Así que lo único que nos queda por decir es decir y obligaros, y voy a decir recomendaros, obligaros que en comentarios no os pongáis cómo salir a vosotros. Por favor, sin spoiler. Y si os apetece, como siempre decimos, comentar algo con spoiler, pues ponéis arriba spoiler. Hacéis unos cuantos enter y después escribir. Así la gente que quiera verlo entra y la gente que no, pues no lo ve. Me gustaría saber qué puntuación habéis hecho. Sí. Si habéis escapado o no, también estaría bien. ¿Cuál es el que más os ha gustado? ¿Cuál es el que menos? ¿Cuál es el que ha sido una ida de olla totalmente y habéis tenido que utilizar pista? Cualquier cosa nos molaría saber qué tal os ha funcionado, ¿vale? Sí. Y nada más, que como siempre os dejamos nuestras redes y también un enlace por ahí arriba para que os compréis este juego. En nuestra tienda colaboradora jugamos uno. Eso es. Y nada más. En el próximo vídeo, en Catacumbas sabemos que ya nunca más. En Catacumbas no. No, por favor. Nunca más. En el próximo vídeo. De Mi Peltopía. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!